Técnicas de cortes de cabello. Líneas curva, líneas recta. Esta según su posición se clasifica en horizontal, líneas vertical, líneas diagonal. Veamos ahora algunas figuras. Círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo. Veamos primero los nombres que recibe cada zona de la cabeza en peluquería. Observado de frente, la parte alta, vértice. Los costados, laterales. Observando la parte posterior de la cabeza, la parte alta, occipusio. La parte central, nuca alta, y la parte más cercana al cuello, nuca baja. Veamos esquemáticamente qué forma de corte y peinado le sienta mejor a cada tipo de rostro. rostro ovalado. Rostro ovalado. Puede usar cualquier estilo, pero no demasiado complicado, porque mientras más simple sea el peinado, más destacará el óvalo de la cara. rostro redondo. Conviene elegir peinados que le den altura en el vértice. Si el cabello es largo, colóquelo a los dos lados del cuello y no de las orejas. Rostro triangular. Usar un peinado liso en el vértice o corona, con volumen a los lados de las mandíbulas. Si el cabello es largo, luce mejor ondulado. Rostro rectangular. El cabello debe enmarcar la parte superior del rostro para dar mayor volumen y crear así la ilusión de una mandíbula menos ancha. Rostro cuadrado. El flequillo le brinda más suavidad al rostro. Las ondas y los rizos dan balance a las facciones angulares. Hay otros rasgos del rostro, tales como la nariz, el mentón e incluso el cuello, que puede ser necesario realzar o disimular con un buen corte y un peinado apropiado. Para realizar un corte y un peinado, los cabellos deben estar limpios y bien mojados. Veamos cómo se utiliza la navaja. Observemos la forma correcta de tomar la navaja. Se pueden realizar dos tipos de corte con la navaja. Corte oblicuo. El filo de la navaja se coloca en ángulo inclinado en relación al corte. Se usa para el desacado de cabellos. Y corte vertical plano, que sirve para hacer desfilado de puntas. Observemos atentamente cómo se realiza este corte. Corte oblicuo. Los cabellos en su parte. Gracias por ver el video. 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 Observe esta vez cómo se separa el cabello antes del corte. Con el primer corte se da el largo deseado. Este se toma como una referencia para la siguiente mecha. Una a una las capas se van cortando con el pelo de la capa anterior que da el largo para la nueva capa. Es importante aprender a manejar las tijeras y la peineta en la misma mano. Observemos cómo se toma el pelo entre los dedos cuando se corta en la parte de la nuca baja y los laterales. La palma va hacia afuera y el corte se hace por el interior de los dedos. En cambio, en la nuca alta, occipucio y vértice, la posición de la mano es con la palma hacia la cabeza y el corte es sobre el dorso de los dedos. Técnicas de peinados. La técnica de peinado con ondulines nos da como resultado un peinado firme. Es necesario que el pelo esté limpio y mojado. El tamaño de los ondulines se elige de acuerdo a la textura del cabello. Ondulines medianos y grandes para cabellos gruesos. Ondulines pequeños para cabellos finos. El tamaño del ondulín determina también el volumen y rizado de los cabellos. Veamos cómo se pone el ondulín. Observemos cómo se toma el ondulín y cómo se usa la peineta. Se levanta el mechón de pelo un poco inclinado en relación a la base, peinando suavemente. Se enrolla en el ondulín, cuidando que el pelo no sobresalga de los bordes. Debe quedar firme sin tirar los cabellos. La pinza sujeta el ondulín por dentro y los cabellos que quedan sobre la base, cuidando de no tocar el cuero cabelludo, pues en el secador se calientan y pueden quemar al cliente. Si se desea lograr movimiento en el peinado, el ondulín debe quedar desplazado un poco de su base. Una vez puestos los ondulines, según el peinado elegido, se coloca una malla para sujetar. Luego se sienta la persona bajo el secador hasta que el cabello esté totalmente seco. Se sacan los ondulines suavemente y se acomoda el cabello según el peinado. Veamos ahora la ejecución de un peinado con la técnica de brushing, que nos da un peinado suave y natural. Se necesita un cepillo redondo para modelar y con cerdas que sean resistentes al calor y un secador manual. Se enrolla el cabello en el cepillo, se seca con el secador, se retira el secador y luego el cepillo, repitiendo la operación en toda la cabeza. Hay que tener la precaución de no tirar bruscamente el cepillo. Este se desliza suavemente a medida que el pelo se va secando. Se modelan los detalles y finalmente se aplica una película de un cepillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!